Buenos días, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contento, contento. Estás por acá. Muchas gracias. Había venido ya hace como 10 años, pero creo que no estaba remodelado como ahora. Y la verdad que me sorprendió. Feliz de estar en esta gran institución. Y bueno, un sueño hecho realidad. Desde la cuna, desde la cuna soñé que algún día me hubiera encantado jugar en el América. Como tú dices, bien, mi papá estuvo aquí en el América, yo también. Entonces el hecho de estar yo aquí, yo creo que los dos santos ya hicimos historia. Es un honor, es un placer poder cumplir el sueño también de la familia, de mi papá. Yo creo que él estuvo trabajando en el cielo para que esto se hiciera realidad. Y como te digo, muy, muy feliz de poder cumplir un sueño. Como tú dices, muchos niños quieren jugar siempre en el equipo de sus sueños. Y bueno, yo estoy aquí ahora mismo cumpliendo mi sueño. Se hace realidad, por fin, después de mucho tiempo queriendo estar aquí. Y bueno, ahora disfrutar del momento. Sé que estoy en una gran institución, en el mejor equipo del continente. Y bueno, espero dar las expectativas que la gente espera de mí. Mi papá siempre nos decía, ustedes tienen que jugar en el América, tienen que cumplir ese sueño. Es el mejor equipo de México. Y mira, después de 20 años que salí del país, volver a estar aquí y poder estar en el mejor equipo de México. Es un orgullo y a veces no tengo ni pelujuro. No tengo ni parada. Le decía a mi mamá, oye mamá, ¿y qué voy a decir? Y qué, porque estoy tan contento, tan feliz de estar aquí que a veces no encuentro palabras de la felicidad que siento. Lo que le puedo decir a la gente es que se quede tranquila, que voy a dar todo por el club. Tengo muchísimas ganas de vestir la camiseta, de poder sudar sangre. Sé lo que representa estar en este club. Mucho sacrificio, trabajar muchísimo el día a día. Y al final de cuentas, nosotros somos lo que somos por la afición. Quiero demostrar en el campo que soy jugador de un equipo grande como el América. Siento ilusión, ganas de jugar. Obviamente siempre la presión siempre va a estar. Jugando en un club como estos, la presión va a estar en cualquier momento de tu vida. No solo en lo profesional, sino también en lo personal. Así que, no, presión, presión no. Pero sí muchas, muchas ganas de ilusión de poder jugar y poder ponerle el nombre en alto de mi familia. Y desde el primer minuto que llegué aquí, la gente me trató increíble. Me siento ya como en casa y con muchas ganas de empezar a trabajar con mis compañeros. Y vengo, yo creo que, como te digo, en la plenitud. Tengo 31 años. La gente puede decir que me vengo aquí a retirar, pero para nada. No quiero venirme a retirar aquí. Yo creo que tengo todavía muchísimo por dar. A mí mismo, al club. Y como te digo, tengo hambre. Tengo muchísima hambre de conseguir títulos con el América. De hacer feliz a la afición. Que al final lo que te digo es lo más importante. Y disfrutar. Que al final del día es disfrutar del momento. Y disfrutar de todo lo que estoy viviendo ahora mismo. Yo vengo aquí a el América para ganar títulos. Al final, estando en un club como estos, no te puedes permitir otra cosa que ganar títulos. Ojalá y Dios quiera y yo lo pueda hacer y pueda levantar más de una copa. Y ahí llega el nido. Siempre águilas.